Le pregunto una flor a una mariposa ¿Cómo puedo volar, muchacha hermosa? Pues sueña que no puedes ir despacito Separa tus raíces poco a poquito Luego si faltan alas, lanza un suspiro Inténtalo sin miedo que yo te miro Y la flor convencida levantó el vuelo Y rozó sorprendida un trozo de cielo Me dicen que es mentira los de la escuela Pero yo pude verlo Junto a mi abuela Mi abuela que no lee libros de ciencia Pero salva mi sueño Con su paciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!